Ba-ba-da-bu, ba-da-ba-ba-bu, ba-ba, ba-ba, mi nombre es Green, soy un tipo genial, ah, ¿y la música? No lo sé. Ahí está. Mi nombre es Green, oh, es muy lento. Eh, espera, tenemos que subir el tempo. Ah, sí. ¡Eh! ¡Wow, wow, wow! ¡Me encanta esa música, wow! ¡Sí! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Esto es! ¡Me encanta hacer esto, es muy divertido! ¡Qué divertido! ¡Es lo más loco, divertido y asombroso de mi vida! ¡Eh! ¡Wow, wow! ¿Quién fue ese? Ah, ¿están jugando con mi piano? Ah, eh... ¿Oh, piano? ¿Qué piano? ¿Qué piano? ¿Qué piano? Sí, no hay pianos aquí. Sí, no, ¿de qué piano estás hablando? Sí. Ah, ah, ah. ¿Estás ciego? ¿Eres sordo al color? Sí. Tonto. ¿Qué es esa música? Ah... ¿Música? No escucho música. ¿Escuchas algo? No. Admítanlo, están usando mi piano. No es verdad. Deja de acusarnos por nada. Nada sordo, bobo, feo, gordo, bobo, tonto. Blue. Blue, sí. Sí. Está bien, ¿saben? Cambiemos de tema. Bien, o sea, para cambiar de tema... ¿Qué has hecho hoy? Ah, entré en la habitación de Blue, abrí el armario de Blue, agarré este piano y comencé a jugar. ¡Cállate! ¡Oh, tienes razón, tienes razón! ¡Tan tonto! Bien, bien, lo diré de nuevo. Entré en la habitación de Blue. Ajá, sí. Entré en el armario de Blue. Sí. Tomé su piano, pero no... ¡Oh, para! No, 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 pero no jugué con él. ¡Ay, por Dios! ¡Eres tan tonto, Green! ¡No se la toste! No, 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 no jugué, solo toqué las teclas. ¡Oh, y eres tan bobo! ¡Oh, no! ¡Au! ¡Ne, ne, ne, amigos! ¡Ok! ¿Por qué tenemos que hacer twerking? La paciencia que necesito para esta gente. Oh, Dios mío. Muy bien, como sea, chicos. Ah, no sé, mi día ha sido bastante bueno, supongo. O sea, acabo de salir de un no trabajo. Estaba caminando por, ¿sabes? La ciudad, mirando, ¿sabes? Mujeres hermosas en la acera y yo... ¿Qué? Y yo... Y... Eres raro, Blue. Cuéntame de tu día. Ah, está bien. Fui a tu habitación y fui al armario. Y agarré tu piano y comencé a tocar y... ¡Oh, oh, oh! Quiero decir, agarré tu piano y yo lo guardé. Sí, estaba acostumbrado a, ya sabes, limpiar la casa. Sí, eso es lo que hice todo el día. Limpié la casa. Me gusta besar tacos. ¡Oh, por Dios! A mí también tenemos algo en común. ¡Hurra! Oye, Blue. ¿Ah, sí? ¿Notaste que mi habitación está un poco oscura? Ah, eres tú. No, está oscuro. Como mira el foco, está muy oscuro. Green, literalmente tenemos uno, dos, tres, cuatro focos y esta luz gigante para que los videos de YouTube no estén oscuros y la gente comience a mirarnos. Sí, sí, sí. Tienes razón. El video tiene que ser brillante o la gente no lo verá y no se suscribirá. Por cierto, hablando de suscriptores, deberían suscribirse y darle me gusta al video. Que llegue a 100 me gusta. Sé que podemos hacerlo, escuadrón. Oh, sí, podemos. Sí, hermano, sí, dicho esto, porque, ¿qué estás diciendo? No está oscuro, está muy iluminado aquí. Eh, no lo sé, solo quiero otro foco y que esté más iluminado. No, no voy a cambiar los focos, no lo necesitamos. Sí lo necesitamos, lo necesitamos porque yo lo digo y cuando yo lo digo es eso lo que es esa cosa. Entonces, si digo que necesitamos focos, necesitamos focos. Si digo que necesitamos agua, necesitamos agua. Y si digo que necesitamos, um, a Orange, necesitamos a Orange. Green, ¿qué estás diciendo? Bien, o sea, en serio quiero. Hay mucha luz aquí, o sea, no lo necesitas, vamos. Si no lo haces, aguantaré la respiración hasta ponerme morado. Así podríamos tener a Purple en los videos, porque mucha gente comenta que no está Purple. No lo hagas, Green. ¡Ay, por Dios, Green, Green, Green! ¡Oh, no! ¡Se está poniendo morado! ¡Oh, no, no, no! Bien, 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 Green. Cambiaré tu foco, lo cambiaré, lo cambiaré. Muy bien, miremos por aquí. Por ahora es un foco redondo. Tiene como una trampa por allí. Blue, ten cuidado. Tengo cuidado. Bien, entonces... Blue, ten cuidado de no, como, quemarte. Sí, tengo cuidado. Ten cuidado de no caerte. Estoy siendo cuidadoso. Oh, creo que no lo eres. Blue. Blue, lo juro por Dios, voy a... ¡Oh, ten cuidado! Orange. ¿Qué? Orange, Orange, Orange. Intento ayudarte, amigo. Shh. Oh. Cállate. Muy bien. Por ahora estos óvalos, bien. Ten cuidado. Y esto es como... ¡Cállate! Oh, Blue, no quiero que te lastimes. Orange, di, ten cuidado una vez más y verás qué pasa. ¡Ten cuidado! Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Me cansé, me cansé. Oh, no. Es la última. ¡Oh, mi pierna! Blue, ¿estás bien? ¿En serio? Sí. Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Orange, ¿eres tonto? ¿Qué? Me caí por las escaleras, Bobo. Oh, oh, sí. ¿Tienes razón? Mira lo alta que es. Sí, es verdad. Pero no fue mi culpa, te lo digo. Sí, fue tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Cómo fue mi culpa? Literalmente me estabas molestando. Ok, pero tú me tiraste un piano de gato. Por esto te caíste. Tienes razón. Necesito tomar algunas clases de manejo de la ira. Sí, eh. ¿Estás suerteando? Ah, mi pierna. Ah. Espera, tengo que llamar al médico. Ah, llama a un médico si quieres. Sí, lo voy a llamar. Ay, por Dios, pobre Blue. Oh, tengo que ir a mi... Oh, mi cama. Oh, oh, no. Escalo con mi cabeza. Oh, no puedo esperar a que llegue el médico. Oh, lo sé, ya lo llamé. ¿Estás bien, Blue? Bueno, al menos estás tocando tu piano. ¿Estás bien? Bibbidi-bob. Oh. Tal vez se golpeó la cabeza. Keep the doors open. ¿Qué estás diciendo? Mantenga las puertas abiertas. Blue. Ay, por Dios. Ojalá que el doctor llegue rápido. Minions del mundo, azul. Chicos, si entienden algo de lo que está diciendo, comenten abajo. Ni hao. Bichachichó. Hoji. ¿Qué? Bibbidi-bob. Oh, por Dios. Pref. Oh, realmente necesitas ayuda. Oh, de veras necesitas ayuda. Oh, ¿también tienes un resfriado? Bah. Oh, no. Bah. Oh, ¿dónde está el maldito doctor? Miau. Miau. Bueno, ya saben lo que dicen. Si no puedes vencerlos, únete. Miau, 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 miau. Ay, doctor, gracias a Dios, ya está aquí. ¿Cuántos años tienes? Eh, veinte. Y juegas con un piano de gato. ¿Qué piano de gato? ¿De qué piano de gato hablas? ¿De qué piano de gato hablas? Ah, ah. Ay, doctor, gracias a Dios, está aquí. ¿Es esquizofrénico? Bueno, eh, no lo sé. Ha estado actuando muy raro después de caerse. Bien, dime, ¿qué pasó? Está bien. Este es el tema. Ah, él era, él es un tonto pedazo de tontera. Prr, va, va, va. Y no sabe cambiar un foco. ¿Puede creerlo? Pero... Y tiene veinte. Bueno, como sea. Estaba tratando de cambiar un foco porque a Green no le gustaba la luz aquí y quería cambiarlo a más blanco, ¿sí? Entonces, se cayó. Me lanzó el piano de gato y se cayó. Y creo que se rompió las piernas y... ¡Oye! Pedófilo. ¡Doctor! 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 ¡Oh, no! Me está lastimando aún más. Un minuto. Eso fue divertido, ¿eh? Sí, fue bastante divertido. Doctor, ¿cuántos años tiene? Cinco. ¿Te refieres a cinco años de, eh, eh, ya sabes, universidad de doctor o algo así? Cinco. ¿Tienes cinco años? ¿Cómo eres, doctor? ¿Cómo eres, doctor? Me lo comí. ¿Tú qué? Beep, boop. Oh, no. Creo que también necesito ayuda. Perra, va, 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 va. Oh, no. Oh, estamos perdidos. Oh, estamos tan perdidos. No, hay una solución fácil. Bien, estás de vuelta. ¿Cuál parece ser el problema? Muy bien, mira, me caí de una escalera y verás, me rompí la pierna en el proceso. ¿Te rompiste la pierna? Sí, así es. ¡Ay, por Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, ¿sanará? Mañana. ¿Qué? Me siento mucho mejor ahora. ¿Qué? Con un... Con un... ¡Boom! ¿Qué diablos? ¡Ga, ga, 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 ga! ¿Qué clase de doctor es esto? ¡Pr, bá, 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 bá! Oh, guau. No lo sé, amigo, yo... Bien, págame los diez mil dólares. ¿Diez mil dólares? ¡Pr, prr, 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 prr. Está bien, haré que Green te pague los diez mil dólares porque no tengo dinero. ¡Guau! ¡Ay, por Dios, Blue! ¿Puedo hacer eso otra vez? ¡Lo sé! Oh, por Dios, gracias a Dios estoy mejor. Mis piernas se sienten muy bien. ¡Oh, sí, qué bueno! ¡Ay, por Dios! Bueno, mi cuenta bancaria no se siente muy bien. Eh, ¿de dónde sacaste esos zapatos? Uh, ¿mi cuenta bancaria? Ok. Bueno, como sea. Gracias a Dios no tiene que cambiar más focos. Sí, gracias a Dios no tengo que cambiar más focos. Bueno, sobre eso, en realidad quería que cambiaras el foco que tenemos ahora por uno marrón. ¿Un foco marrón? ¿Por qué? Bueno, porque es famoso ahora y si no lo haces, eres, sabes, no eres cool. Y realmente quiero ser cool. O sea, compré estos zapatos para ser cool, pero si no tengo un foco marrón, voy a ser como excluido, ¿entienden? Por favor, no me hagas hacer esto. Oh, bueno, sí, si no lo haces, voy a... escapar. Es imposible, ¿sabes? No voy a ganar, ¿sabes qué? Lo haré. Muy bien, tengo que cambiar esto por segunda vez. Ten cuidado, Blue, recuerda lo que pasó la última vez. Bien, tendré cuidado. Bien, ahora haré... Ten cuidado, Blue. Bien, tendré cuidado. ¡Atención, Blue! Tendré cuidado. Muy bien. Oh, no, no lo sueltes. Maldito tonto. No, ya fuera. Soy cuidadoso. Ya cállate. Está bien, dejaré de hablar, pero ten cuidado. Orange, te asesinaré. Yo te asesinaré. Cuidado, Blue. Te lanzaré esto. Oye, no lo hagas. Te lanzaré esto. No lo hagas. ¡Ay, por Dios, lo has roto, ¿ves? ¡Ah! ¿Blue? No quiero hablar del tema. Está bien, pero... No quiero hablar del tema. Ah... Dije que no quiero hablar del tema. ¡Ay, por Dios! No tienes que ser tan malo. Hola, Blue. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Bueno, en realidad vine para disculparme por todo el incidente con el foco. Ah, ¿en serio? ¿Viniste a disculparte? ¿De veras lo sientes? ¿Por una vez, por primera vez en tu vida? Bueno, sí. Realmente me disculpo por hacerte cambiar el foco marrón, ¿sabes? Ahora que lo pienso, el marrón es un color bobo. O sea, ¿quién pondría marrón allí? Ni siquiera es cool. Así que pensaba, ¿puedes poner amarillo o un foco amarillo en mi cuarto? Es realmente moderno y creo que quedaría muy bien. Orange, llama al doctor. Pero, tú, ya vino a arreglar tus piernas. No, 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 no. No es para mí. Para Green, por lo que les doy por hacer. Aaaaaaah!